Nosotros estamos coordinando una propuesta de posgrado, una propuesta de formación nueva que se inscribe en la Facultad de Ciencias Humanas y que tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones sociales, políticas y territoriales. En este sentido, la propuesta pretende dar lugar a espacios de reflexión, de capacitación, de intercambio de saberes también, en esta temática que es la de la acción colectiva, la de las organizaciones, organizaciones que por lo general se construyen sobre una base profundamente democrática y con mucho trabajo anclado en las necesidades de los territorios, en canalizar las demandas. Así que bueno, como tradición en la Facultad veníamos trabajando con estos proyectos, hoy se sistematiza en una propuesta de posgrado. Estamos en un periodo de inscripciones o preinscripciones que iniciamos hace unos 20 días, 25 días y que se proyectan hasta el 20 de mayo. Hay un formulario propicio para esto. Y bueno, hay ya al menos unas 28 solicitudes de preinscripción que van combinando dos tipos de intereses. Mayormente aquellos que procuran una formación de posgrado, gente con título universitario o de otras instituciones, y aquellos otros que pretenden una formación más cercana a su práctica concreta de ser militante, trabajador o partícipe de alguna organización en este sentido, de los que estamos convocando. ¿Hay fecha de inicio de esta propuesta y cuál va a ser la modalidad? Bueno, sí, estamos planeando junto con la Secretaría de Posgrado de la Facultad iniciar el 23 de junio, un día viernes, por la tarde. Entonces, los cursados serían viernes por la tarde, de los cinco cursos que están previstos, y el sábado por la mañana los dejamos para un espacio de trabajo sincrónico a través de alguna plataforma, de manera virtual o remota. Después va a haber otra inversión de tiempo que tiene que ver con la elaboración de trabajo, de campo o trabajos en plataforma, pero ya de manera asincrónica. Son cinco cursos, disponemos todo el segundo cuatrimestre para el desarrollo de los cinco cursos, a excepción de un taller que es de acompañamiento del trabajo final integrador, que se va a proyectar para el mes de marzo del año que viene, esa parte específica de acompañamiento. Y los cursos van combinando una modalidad en un dispositivo teórico, diríamos, de exposiciones con trabajos prácticos, trabajos referenciados a la experiencia de los participantes. También vamos a promover el encuentro entre los participantes, porque siempre en esta temática suele ser interesante entrar más redes, vínculos. Así que, bueno, sí, viernes y sábado con un porcentaje presencial y un porcentaje virtual. Esa es la estructura de nuestra currícula. ¡Gracias!